Sí, bingo. Parece que estamos jugando. 48, 37, a una edad. Bueno, esta canción... Estas son canciones que hay que presentar. A ver, esta canción... Claro, esta canción es una canción, más bien, es una poesía que la convirtieron, la agresionaron muchísimos en todo el mundo. Estoy hablando de Penas y Alegrías del Amón, de Rafael de León. El poeta y escritor, ¿verdad? Rafael. Rafael de León. Y de los buenos, ¿verdad? De los mejores. Bueno, pues él compuso una poesía que se convirtió en canción y esta noche vamos a interpretarla aquí, que se lleva por título Penas y Alegrías del Amor. Si no lo han escuchado... No, no es de Francisco, es de muchos. Ahora, en este momento, es de Javier Estela. Y nada, para todos ustedes, escuchen la letra porque es muy profunda. Es querer y no poder. Querer y no poder. Vamos a ir. ¿A que lloramos? ¡Claro! Mira cómo se me pone la piel cuando termo el punto. Por la garganta me sube, un río me sale fresco. En la vida que atraviesa, de parte a parte de mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los nudos. Y él nació en una corona, hecha de antienes y dedos. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado. Y sin embargo, te quiero. Y sin embargo, te quiero. La nueva santa del pueblo que está rondando el aliado que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero. Y lo sabemos los dos. Y nadie, nadie puede saberlo. Salgo de mi casa al campo, solo con tu pensamiento. Por la caricia a las olas, la pena me hace tan duelo. Es el pecado y un domingo, cuando venías del fuego. Que no te he dicho nunca, ni vida que yo no tengo. Y no explico entre mis manos, lo mismo que un limón muero. Y miro tus infiales, y las repito en silencio. Para que ni el campo sepa, lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la placa, mi vida, mi vida vuelvas a todo. Que vives a mi niño, y a mi niño el más pequeño. Y como esa linda, hay vincente los renenos, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Y corriendo a mi casa, había venido del suelo, y siquiera bien me viera, como un lavado de acecho. Y en su cara me abafora, molido en mi boca, tu beso. ¡Ay, qué bendita y qué pena! Creer que tomó tu miedo, y no pase lo que pase, ya que se hunda el firmamento. Y aunque tu nombre y el mío, tu pisote dentro del suelo, aunque la tierra se abra, ya cuando sepa el pueblo. Y ponga nuestra bandera, y amor a los cuatro vientos, sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena! ¡Corre!!! ¡Corre!!! Quererte como te quiero. ¡Corre!!! ¡Corre en familia! ¡Corre, corre!!! Muchas gracias.